entonces copiamos el enlace de la reunión lo copiamos aquí sí enter me va a decir si quiere abrir microsoft teams si lo tengo instalado ok si quiero bajarlo etcétera etcétera y decir cancelar si yo voy a abrir en edge o en chrome no en firefox que no funciona continuar en este explorador en este caso edge y se abre la reunión la previa si la sala de espera y yo como ya he hecho la prueba antes me uno como pepe tony si yo me uno si me va a decir cuando se inicie la reunión cuando un admin otra persona que sea del equipo entre pues avisaremos a los usuarios de que están esperando sí muy bien ahora me cambio a la aplicación y se me comenta aquí aquí soy yo admin que hace 25 segundos ha empezado una reunión pero está en la sala de espera y digo unirse la cámara está apagada en mi caso por defecto también porque está usándose en otro lugar y aquí yo voy a decir unir y dice pepe tony invitado está esperando en la sala de espera no podemos comparar la identidad de esta persona y yo voy a decir admitir entonces aquí yo tengo que es el invitado que ha entrado por el enlace que está en el navegador sí y aquí y aquí tengo al admin que soy yo si yo voy a colgar a la persona que está aquí y va a decir que las reuniones son solo una de las herramientas que tenemos en nuestra web blablabla y yo digo ok volverse a unir y yo no no voy a hacerlo sí entonces con esto termina la demostración chao